Es que 60 niños y adolescentes de escasos recursos económicos aprendieron a nadar gracias a una ONG. Los menores también aprendieron primeros auxilios y a cuidar el medio ambiente a través del reciclaje. En cada elección, estos niños y adolescentes brindan su máximo esfuerzo para convertirse en futuros campeones de la natación. Todos son de escasos recursos económicos y la ONG Otra Cosa Network les dio la oportunidad de aprender gratis este deporte. Además, se les enseñó primeros auxilios. Lo que promueve es que los niños puedan aprender a nadar, aprendan técnicas de cómo socorrer a sus compañeros tanto en la piscina como en el mar. Sabemos que ellos viven en una zona costera y el logamiento es una de las tres primeras causas de muerte a nivel mundial. Y es importante recalcar que muchos tienen el concepto que la natación es un programa, un deporte un poco costoso. Es por ello que nosotros a través de la ONG Otra Cosa Network, con apoyo del programa de Swimteica, pues vamos a estos niños con escasos recursos económicos para promover el deporte de la natación. En total son 60 niños y adolescentes del distrito de Huanchaco y La Esperanza los beneficiados. No solo aprendieron a nadar y primeros auxilios con instructores internacionales, sino también a cuidar el medio ambiente a través del reciclaje. Miren este hermoso macetero, elaborado esta pequeña a base de una botella de plástico. A ver, por acá. ¿En qué consiste tu proyecto? Consiste en guardar acá los lapiceros. Los lapiceros, es un portalapicero. Sí. ¿Cuánto tiempo te ha tomado tú elaborar esto? Dos días. El juego funciona en que tenemos que tirar la pelota alejados desde un metro y tiene que acertar y ganas un punto. Acá podemos jugar con los amigos o familiares. La ONG Otra Cosa Network fue fundada en el 2009 y es peruano-británica. Tiene como uno de sus pilares el voluntariado internacional. Los estudiantes vienen a Trujillo y enseñan a niños y adolescentes de escasos recursos económicos. Ellos vienen a apoyar en diferentes áreas. Nosotros tenemos programas de inglés, tenemos programas de reforzamiento de matemáticas, de comunicación. Tenemos programas también, como vimos ahora, de natación, de skate. Entonces tratamos de abordar diferentes áreas para que así ellos, los niños, nuestros beneficiarios, se sientan cómodos. Durante el año son 300 niños y adolescentes los beneficiarios con los distintos programas. También se trabaja en uno especial, como Empoderar a las Niñas. Los cuales trabajamos empoderamiento, valores, principios, límites saludables, sus emociones con las niñas. Mediante un currículum que manda la organización Global Globe a través, lo hace a través de Otra Cosa Perú. Son que nosotros formamos a nuestras niñas en empoderamiento. Sin duda, todo un ejemplo a seguir, creando oportunidades en sectores en donde a veces el Estado nos llega. Seis de la mañana con 48 minutos y ahora les contamos que los trujillanos opinaron sobre la situación entre el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, y el general de la Policía Nacional, Augusto Ríos Cirován.